Y bueno, cuando hablamos de la sexagésima segunda legislatura, pues nos hace recordar estos escándalos por el manejo de los recursos económicos. Ha habido muchísimos escándalos en esta, en este, en este congreso. Se habla de muchos millones de pesos que no, que no cuadran por ahí. De hecho, Natividad Díaz Jiménez había anunciado que se iban a hacer una serie de auditorías, que se iban a hacer estudios, revisiones al congreso local. Hasta el momento no hemos visto nada. El tema de la corrupción, la opacidad y la transparencia es otro que también está ahí pendiente. Pero es que se vuelve eso, una cadena de corrupción. O sea, sí, me acuerdo de eso, lo dijo en una conferencia de prensa en diciembre, cuando recién tomó las riendas de la Junta de Coordinación Política. Pero, ¿cómo vas a hacer posible eso si los otros dos grupos te juegan las contas? Dicen, me haces auditoría y yo no asisto a las sesiones. Me haces auditoría y yo no me, este, me aparezco en esto y entonces hay un vacío de poder. Entonces, están negociando o negocian ese tipo de situaciones a cambio de impunidad y de inmunidad. ¿Dónde está la auditoría superior del Estado? Es una comparsa también de lo mismo. Si tú te sales de redil, te hago una auditoría y te castigo. Pero si formas parte de la mafia, ah, bienvenido seas. ¿Con qué te vas a mochar también? Y ya seguimos en lo mismo. Efectivamente, en el Congreso la corrupción llegó al nivel de que se, el papel de baño se lo roban o se lo venden o no sé qué hacen con ello. O de plano, su letrina es muy ancha y la utilizan demasiado. La segunda, el agua, dice que los, este, las pipas de agua son demasiadas las que, las que piden para, para el Congreso, pero no saben a qué empresa ni qué cantidades y todo eso. Ese tipo de pequeñeces van haciendo su minita. Entonces, de ese nivel estamos y obviamente que no la van a dejar, que yo, yo dudo que den resultados de una auditoría. ¿Por qué? Porque los otros dos grupos políticos están en esa sintonía de que me, me, me ridiculizas y me evidencias y no hay quórum o te reviento todas las sesiones que tú convoques. Hoy mismo, hoy mismo, no hay, no hay sesiones. No hay sesiones por falta de quórum. Están canceladas. Oye, ya es un descaro, pues. O sea, ¿y por qué están, por qué no hay quórum? Porque todos están en las, en las campañas. Todos están buscando el hueso. Todos están buscando. A la permanencia en algún otro juego. Hay, hay un juego perverso que lo lo vemos muy, de, de regidor, de este, de regidores a este, no, a diputados locales y de regreso. Así se la pasan, ¿no? Sí, es lamentable de realmente observar esta cultura del chantaje que hay entre los mismos legisladores, pero lo que señalaba Pedro, que digo, yo no estaba enterado tan, tan bien de esto, pero el escándalo más grotesco que se dio fue el caso de los 600 millones de pesos que tenían como recursos para repartirse entre las diversas fracciones parlamentarias que les permitiría, se supone, difundir a través de los medios de comunicación las actividades legislativas, que hasta este momento no se sabe qué hicieron con ese dinero. Si se lo repartieron a partes iguales, alguien se quedó con la mayor cantidad. ¿Qué? Son 600 millones de pesos que bien pudieron haber servido para apoyarnos a cuántas comunidades que están sin agua, por ejemplo. ¿Y la auditoría y la contraloría no han dicho esa boca es mía? Bueno, no vamos lejos, empezamos con que los diputados disponen de toneladas de varilla y toneladas de cemento, supuestamente para que la lleven a las comunidades que votaron por ellos. No, es un descaro, un cinismo. Nosotros tenemos 42 diputados, 25 son por elección directa, pero 17 son plurinominales. ¿Para qué no sirven esos 17 diputados plurinominales? Bueno, los otros tampoco sirven, pero... No, no, es una corrupción tremenda, ¿no? Tremenda. Ahora, si es un congreso que está cooptado y que por ratificar a un funcionario cobra, no, pues ya lo demás de corrupción pues ya hasta se queda pequeño, ¿no? El tema de la asistencia tanto de los diputados como de las comisiones debería de entrar en este tema de la transparencia. Claro, y debe de entrar en la auditoría también, debe de haber sanciones para ellos y retención de salarios, en ese sentido de la ausencia de ellos. Digo lo que está platicando ahorita, Bruno Brenna, hoy no hay sesiones. Ni la hubo la semana pasada, ni creo que la hubiera de haber. Es más, oficialmente están canceladas, así, por falta de quórum. Todos están en las campañas, de todos los partidos políticos. Y no es que los diputados estén estudiando, estén analizando leyes, sino que están... No, ya, es una burla. ¿Por qué van a estudiar ellos? O sea, es muy triste, pero la verdadera realidad, o sea, hablando en plata, digo lo que necesita aquí el televidente, es eso. No hay sesiones porque no hay quórum. Oficialmente están canceladas. O sea, los diputados están en campaña, en busca del siguiente hueso. O sea, aquí el asunto es que alguien tiene que hacer algo. Digo, el Congreso está para hacer leyes para que permitan normar una vida institucional justa, equitativa, que beneficie a la sociedad. Pero ¿quién va a hacer leyes para que sancione este tipo de actitudes? Pues existen las leyes, están en manos de ellos. Y ellos tampoco son tantarugos que se van a flagelar y se van a cortar el dedo o el pie para quedar bien con la sociedad. Yo creo que los otros dos poderes, el ejecutivo y el judicial, tienen que hacer algo. Tiene que haber gente que pueda proponer una iniciativa que sancione. Se supone que estamos en un país, en un estado, libre y soberano, que hay respeto entre los poderes, que están unos para otros para vigilarse. Entonces, los otros dos poderes están obligados también a proponer algo para que el legislativo pueda normar una vida institucional digna para la sociedad. Pero estamos en un régimen de complicidades. O sea, yo te legislo para que te favorezca a ti poder judicial, pero tú tampoco vas a hacer leyes o vas a proponer iniciativas que me flagelen a mí. Y poder legislativo o ejecutivo, tú no te metas conmigo porque si no, no te apruebo lo que tú me presentes. Es una red de complicidades. Así es. Estoy viendo o imaginándome un mundo de componendas en todo esto, ¿no? Sí, así es. Tanto el ejecutivo, el legislativo y posiblemente hasta el judicial también. Todos los tres. No vamos lejos. La famosa ley del transporte. Bueno, simplemente le convenía al gobernador porque quería proyectar a Garfias. Perfecto. Entonces... Nada más es en lo político, porque también lo económico tiene que ver qué empresa se lo dio, qué beneficios. Exacto. Y ahí te va tu dinero, ¿no? Ahí te va. Según el tabulador, ratificación de este ley, la ley del transporte y tanto. Órale, a todos. Todos incluyendo la oposición, ¿eh? O sea, no, no, no. Todos son todos. Órale, ahí está su lado. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos ahora un candidato, ¿no? A Garfias, que es precandidato del PRD. Y tenemos un problema con el transporte salvaje. Una de cada tres manifestaciones son por el transporte. Claro. Muertos, vamos, ya llevamos un bonche. Entonces, desgraciadamente, esta corrupción queda plasmada en los problemas con el pueblo. ¿No? ¿Por qué? Porque se aprueban las leyes a conveniencia del gobernador, porque es el que paga, ¿no? Y el que paga, manda. Claro. Y entonces, bueno, el problema del transporte aquí en Oaxaca es salvaje. No solamente en la ciudad, de todo lo está. ¿Por qué? Por una ley que aprobaron los diputados mediante un tabulador. Yo creo que tenemos que hacer un programa que se llame el negocio de la política. Eso es exactamente un negocio. Un negocio. Perverso, además. Sí, claro. Por supuesto que se ha convertido en eso. Donde la ciudadanía es la única afectada. Y como dice aquí el maestro Alfredo, efectivamente, se ve tan, tan, es tan risible el asunto como te lo presentan, que por algún momento se hacen una serie de manifestaciones. No, que el transporte, que queremos más concesiones y que no sé qué. Entonces viene la ley, se aprueba y todo eso. Y después ciertos grupitos que se movían, después lo van a lavar para que sea candidato a diputado federal. Esto, bueno, ahí qué pasó. O le soltó lana o le soltó concesiones o fue parte de la misma, fue parte del mismo movimiento para soltar y llevarme yo tajada para mis campañas. Ya no sabes de qué, de dónde viene. Y lo más deplorable es que, por ejemplo, dice él, habla de leyes, de instituciones y él ni siquiera pagó su licencia de manejo. Ni siquiera su licencia de manejo, que le pudo haber costado 800 pesos, porque era secretario de transporte, se pudo, le dijo a su secretaria o a quien le corresponda allí, trámítame mi licencia por cinco años y este, y exento de todo pago. ¿De qué? ¿De ese nivel? Pedro, hace rato fuera de cámaras platicábamos en qué momento se fue en pique el Congreso del Estado. Tú hacías alusión a esta época del Toluco López siendo presidente del Congreso del Estado cuando la sede estaba ahí en Avenida Juárez, en frente del Paso Juárez El Llano. Digo, en ese tiempo ustedes ya se daban cuenta de que las cosas iban mal, pero no se imaginaban que nos íbamos a presentar las situaciones como las que tenemos hoy en día. ¿Qué tan peor? Sí, la verdad es que cada administración llega y supera a la otra. Pareciera que la característica de quien llega a representar X institución es con el signo de pesos y con el sello de la corrupción, porque cada que llega a una administración saquea más y saquea más y saquea más y los presupuestos son históricos los que se autorizan, porque ellos no lo promueven, es que este año es 65 mil millones de pesos, es histórico, y de repente 68 mil y ahora son ochenta y tantos mil. ¿Y qué? Si no hay obra, si no hay trabajo, si no se refleja en la sociedad, si no hay desarrollo. Pero ves a los políticos y ya viven en San Felipe, ya tienen sus concesiones, ya tienen sus constructoras, se vuelven en esa mafia política que nos tiene sometidos y que ya llegó un hartazgo a la población, que ya no le interesan las elecciones. Así es, hay mucho desencanto. Yo creo que el peor efecto electoral que se pudo llevar sobre de este gobierno es que ahora no hay por quién votar. O sea, Gabino llega al poder con estos, con este congreso porque el pueblo estaba harto y quería castigo, sobre todo para los voraces dos últimos gobernadores, Murat y Ulises. Y entonces el pueblo se vuelca y dice, vamos, órale, gana la elección Gabino. Gabino es un fraude, Gabino es un fiasco. Y entonces, ahora, en este momento, ok, ¿qué se le dice a la población? ¿Por quién va a votar? Hay un desencanto tremendo. O sea, el mayor reto que tiene ahora el Instituto Nacional Electoral es convencer a la población de que vaya a votar. Porque hay un desencanto total. ¿Por qué? Porque precisamente hemos quedado en un estado de indefensión. Porque el poder legislativo se dejó caer con el poder ejecutivo. Y en ese binomio, vamos, han hecho lo que han querido, bueno. Y que este fenómeno no es exclusivo de Oaxaca, es a nivel nacional, es cierto. Pero exacerbado en Oaxaca por las características de tener un gobierno del cambio. Alfredo Brena, Pedro Matías Arrasola y Félix García, hacemos una pequeña pausa, regresamos de inmediato a Auditorio Espacio Ciudadano, estamos transmitiendo en el canal 152 de ICI, la línea para mensajes de texto 951-172-57. Vamos y regresamos.